¡Suscríbete al canal! Lo recomiendo a todo el mundo, es el decursive, el cual nos deja quitar con el mouse, con el botón derecho, las enfermedades o congelaciones de nuestro compañero de arenas Es un cuadradito, también sirve para vejez, es un cuadradito, o también Wright, ahora que me sale, que nos sale arriba, que cada cuadradito es un personaje Es cuestión de que os famale, que hicierais con los cuadraditos y los colores y tal, y ya podéis quitar las enfermedades Después tenemos el Spartan Uy, que es lo que se ve negro ahora mismo detrás en las arenas, lo que estáis viendo ahora mismo en el gameplay Y eso negro que está detrás de los ataques, que ocupa casi toda la parte, bueno, toda la parte de abajo Es como si fuéramos el molde para que se pongan todos los ataques dentro Esto se tiene que combinar con el sexy map, que es lo que hace que se ponga el mapa Esto es otro addon, el sexy map Hace que se ponga el mapa abajo en el medio Y que tenga estas espinas rodantes, o como queráis llamarlo Después también tenemos el record, que ya sé lo que es, que nos marca el DPS que hacemos por segundo Y el DPS total que hacemos, el daño que hacemos Muy útil para instants y tal, para que no se nos salgan eternas y podamos ver si vamos primeros en DPS Después tenemos el quart, que es el que nos marca el casteo y que también es un addon complementario Si, me he trabado Complementario del Spartan UI, que yo os recomiendo que lo descarguéis Después tenemos el Omnicc, que nos indica el tiempo de reutilización de los ataques Lo que nos queda para volverlo a utilizar, el CD, vaya Después tenemos el DBM Core, que, joe, me ha atragado de tanto hablar tan seguido El DBM Core, que es el que nos indica lo que hace cada boss, cuando lo va a hacer, si tenemos algo encima, o lo que sea Y aparte, también en VGs, nos indica el tiempo de la bandera, cuanto queda para conquistarse Cuanto tiempo queda para que los portadores sean débiles, cuanto tiempo queda para que la puerta se rompa Bueno, todo eso nos lo indica este addon Y el Backmoon, que es el que, cuando abrimos una bolsa, se abren todas a la vez Las 5 bolsas, en vez de abrirse una, pues se abren las 5 en una sola columna No sé si lo habréis visto alguna vez a mis principios de los vídeos, que lo quito siempre Y después, el Atlas Loot, que nos indica lo que nos caerá en cada boss También de bandas instants antiguas, ya sabéis, con el Shift J, que nos enseña, por lo que nos echa Miss of Pandaria De mazmorras y bandas, Cataclysm, mazmorras y bandas Pero Burning Crusader, Unachown Link y Classic, solo nos enseñan lo que nos echan las mazmorras Las bandas no, si queremos ir a conseguir equipo de transfigurar, tenemos que saber en que banda es Por eso también es muy útil este addon, pero este lo tengo yo, por si quiero ir a conseguir equipo antiguo O hacer con las raras de estas Después tengo otros addons, que ya lo sé, ya haré otro vídeo con ellos Porque es que si no, no acabaría nunca y prefiero poneros los principales Seguramente los complementos del Spartanui, el Seximap, el Quartz, estos tres Me los sacaré y me los pondré como el cazador, que es un cuadrado Y también que me he dejado decir, un complemento de este de Spartanui, o sin complemento, que os recomiendo mucho Es el Bartender 4, que es muy útil para blindearos los ataques y para organizar como queréis los ataques Os lo recomiendo mucho, aparte lo necesitáis como complemento de Spartanui Y me parece que no me dejo ninguno, si me dejo alguno ya lo dejaré en la descripción Espero que os haya gustado Acordaros de darle me gusta, favoritos, y si os interesa más o queréis más información Me enviáis un mensaje Y acordaros, por último, de suscribiros Un saludo, chavales Un saludo, chavales Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!